De una clásica comedia de Hollywood, me casé con un ladrón. En el caso de Nancy Valor, es totalmente cierto. Se casó con un ladrón hace 30 años, que vive con Luis el Gordo Valor. Es Nancy, que está acá con Luis el Gordo Valor, que ha recuperado su libertad hace cuánto? Dos semanas más o menos. Sí, dos semanas. ¿Después de cuántos años? Hace cinco. ¿Hace cinco de esta última vez? Sí. En total, ¿cuánto llevas de preso? Y más de 20 años. 20 años neto. Sí. Con la historia tuya es poco. Digo, no soy yo quien te tiene que dar la condena, digo, pero teniendo en cuenta toda la historia que tenés, asalto de banco, camiones blindados y todo esto, es fuga. Yo digo, 20 años no es nada. Sí, yo pienso que sí, ¿eh? Y es mucho, sí, seguramente. Eso lo dijo Gardel. Sí, Gardel lo dijo, pero no estaba pensando en ese momento. No. Luis, ayer hubo una mala noticia, se conoció hace pocas horas una mala noticia, no sé cuán mala es para vos, que tiene que ver con dos hijos tuyos que están presos, que los metieron en cana ayer. Sí, sí. ¿Por qué lo metieron en cana? Y es un problema por droga, pero aparentemente es algo como para perjudicarme a mí. ¿Vos decís que es un tiro por elevación a vos? Seguro, sí, porque no pueden estar tres, cuatro meses detrás de una investigación y de pronto esperan que yo salga. A ver, tenemos una imagen del título que salió chiquitito en los diarios, nosotros no tomamos tiempo de procesarlo. ¿Cómo se llaman tus hijos? Martín y Fernando. ¿Son sus únicos dos hijos? No, tengo tres, tengo Silvina también. Evangelina. No, Silvina. Silvina, perdón, Silvina. O sea, tenés tres hijos. Sí. ¿Y estos dos qué edad tienen? Uno tiene 38 y uno 40. ¿Y son casados, solteros? Sí, no, eso es el primer matrimonio que yo tuve. Sí. Y ahora hace varios años que no los veo, ¿no? ¿Que no los ves? Sí. ¿A ninguno de los tres? No, a Silvina sí. ¿Silvina te fue a ver a la cárcel? Sí, iba toda la semana, cada 15 días me iba a ver. ¿Y con Nancy no tuviste hijos? No, con ella no. ¿Vos tenés hijos por el otro lado? No, no tengo. No tenés hijos. No tengo. ¿Cómo lo conociste a Luis? ¿Cómo lo conocí? En un baile. ¿En un baile? Sí. ¿Luis iba a los bailes? Sí. ¿A Chonear? No. ¿Qué hacían en un baile Luis? Iba a bailar. ¿Y qué? ¿Ahí lo conociste? Sí. ¿Te dijo de qué vivía él? ¿O cuando vos te enteraste de qué vivía ayer a la tarde? No, no, no hablábamos del tema ese en esos momentos, de lo que hacían y lo dejaban de hacer. Sí. Pero bueno. ¿Te enamoraste? Exacto. Ahora, de esos 20 años que, digamos que él estuvo preso, ¿estuvo preso casado con vos? ¿Todos los 20 años esos? No, no, no. Fueron etapas. ¿Etapas? Sí. Y de los 30 años que vos lo conocés, hace 30 años que lo conocés a Luis, ¿cuántos años de esos estuvo preso? 20, más o menos. 20, pero en total me dijiste que tuviste 20. Sí, sí, más o menos, no, 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 no te sé decir más o menos ahora. Así todo el tiempo estuvo como es. Sí. Ahora, ¿cuándo te enteraste a qué se dedicaba Luis? ¿Pensaste en lo largo o ya estabas metida y no te importó nada? No, no, no es que no me importó nada, sino que nosotros trabajábamos, vendíamos ropa. De entrada, cuando yo lo conocía a él, todo. ¿Vos vendías ropa? Sí, sí. ¿Él no vendía ropa? Sí, vendía ropa. Sí, chiche. ¿Me podés decir lo que te dijo él de que vivía? No, me la pedí, chiche. A ver, ¿en algún momento se lo dijiste o no? ¿Cuál era tu profesión? Sí, obvio, sí, después, pero bueno, ya estaba, ya estábamos juntos. Todavía hay que avisarle mucho, se enteró enseguida, digamos, de las cosas que yo andaba. ¿Cómo se enteró? Sí, por la detención que yo tuve. Ah, o sea, cuando vos ya estabas con él, un día te vendieron el carro. Sí. Pero... ¿Y esa vez cuánto tiempo estuviste preso? En el año 81. Sí, estuve cinco meses. Cinco meses. Sí. El tiempo suficiente como para que se diera cuenta de que se trataba. Sí. O sea, te ahorraste el trabajo de decírselo. Sí, bueno, pero después he tratado, digamos, de varias formas de tratar de cambiar, pero el tiempo... Pero no pudiste. No, después me había involucrado... ¿No pudiste o no quisiste cambiar, Luis? Me había involucrado en muchas cosas que a lo mejor muchas cosas no había hecho y sin embargo sí, por la gente que conocía, mayormente era toda gente pesada y bueno, fue todo a un solo lado, ¿no? ¿Nunca en un robo de ustedes murió gente? Que yo estuve, no. Que vos has estado... No. Pero sí me involucraron en una causa de tres días, yo llevaba tres días que me había que escapar de voto y salió una causa con ese tema que dice usted, que hubo un homicidio, todo eso y no hubo, no hubo... ¿Tres días libres estuviste en esa posición? Claro, y empezaron a dar mucha difusión, todas esas cosas, perjudicándome, ¿no? No solo a mí, sino a otra gente también. Y ya no hacían como que éramos, qué sé yo, por nadie me escapaban, nos buscaban. Mejor que te vayan a buscar y te digan, mirá, está por esto, por esto, sí. Pero no por cosas... Pero parece que la super banda había hecho méritos suficientes, digo, no es que... Sí. Más allá de los que sí le endilgaron, de los que no le endilgaron, de los que le hicieron, de los que le sacaron y todo eso, digamos que la super banda marcó una parte de la historia del delito en la Argentina. Seguro que así. Bueno, pero nunca se pudo... ¿Cómo se dice? Demostrar que la participación en tal delito no hemos estado. Y sin embargo fuimos involucrados porque nos habíamos escapado a un lado. Y entonces eso nos trajo aparejado a todos los acontecimientos que habían pasado hacía poco y fuimos todos a la misma. Yo digo, los ladrones jóvenes, ¿a vos cómo te ven? ¿Como un mito? ¿Te veían como un héroe? ¿Como una víctima? Una persona más. Una más. Que ha tenido problemas, como han tenido ellos. Pero ellos no sabían, digamos, que hay un mito detrás del Gordo Valor. No, eso lo está diciendo usted. Bueno. A ver vos, ¿qué son las posibilidades? ¿Hay un mito del Gordo Valor o no? No, nosotros somos... Ahí es un mito del Gordo Valor es una marca, como la Garza Sosa, como el, qué sé yo, el Loco del Martillo, en un momento, qué sé yo, había. Son tipos que tienen una marca. Lo podés poner en un kiosco, en un lavadero de auto, como la Garza Sosa. Te podés poner el Gordo Valor y, digamos, es una marca que va a traer. Si es una marca, bienvenido sea, porque lo voy a poder aprovechar ahora. Mira, el tema es, yo no te voy a dar lecciones a vos de comportamiento, digo, porque me parece que nadie tiene derecho. Yo creo que ya a esta altura del partido tenés que entrar en el reposo del guerrero, digo, tenés que parar, no podés meterte en otro quilombo. Yo lo que sigo, como le dije a mi abogado, ¿no? El día que yo fui a la audiencia, yo estuve hablando con él, los cambios que yo veía en mí, ¿no? Antes no me había pasado eso. La parte del sacrificio que venía haciendo ella era muy importante para mí. Entonces la veía ya como un poco vieja, un poco cansada, ¿no?, de todo esto. Y todavía, fíjese el tiempo que falta. Lo de vieja te va a putear después de acá. Sí, pero es importante todo eso, ¿no? Cansada puede ser, pero lo de vieja te va a putear. Muchos sacrificios para poder ir a... Sacrificios, seguro. Y bueno, yo todas esas cosas y todo lo que, la mano que me han dado para poder salir, pienso hacer algo bueno, digamos. Ojalá, Luis, ojalá, ojalá, y digo, por Nancy, que es una mina macaludísima, yo la conocí a partir de tu detención, me parece que es una mina bárbara, que tiene código, y que la verdad te banca mucho. Sí. Así que creo que por vos, por la sociedad y por Nancy, tiene que ser esta tu última salida libre. Yo pienso que esto viene bien también para muchos chicos, ¿no?, que están estudiando, trabajando, mirándose para cambiar. Obviamente. Y tengan un futuro mejor que yo he tenido. Y esa oportunidad sería bueno que se la den a todos. Sí. Bueno, ojalá, plata para jubilarte ya y retirarte no tenés suficiente, va a tener que seguir laburando. Sí, algún negocio voy a poner. Algún negocio. Sí. Y ir a escribir el libro. Sí. Algo de guita te va a ayudar Nancy y algo de guita tenés guardada. Sí. Él quiere saber. Si no le vamos a pedir a usted, no hay ningún problema. Bueno, eso viene bien. ¿Qué tribuna? Sí, esto quieren que ponga yo seguramente. Te agradezco Luis, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeñísimo corte, ¿sí? Ya volvemos.